¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya mañana sí llega con el viernes, el sabadito para descansar y el domingo también. Y bueno, yo quiero empezar este programa dándole una gran felicitación a mi ahijada que amo y adoro. Un añito cumple. Muchas felicidades, mi reina, aunque no tengas ni idea de lo que estoy diciendo. Y también mandamos pues felicidades, felicitaciones a todas las personas que están cumpliendo años el día de hoy. Y ustedes que estén en su casa los vamos a consentir porque hoy vamos a regalar también boletitos. Como ya saben, boletos de la gran premier que se estrena este 11 de octubre. Ya les diremos más adelante cómo se los pueden ir ganando. Así es, mi querida Vero. Como tú dices, ayer nos regalamos por medio del Twitter. Hoy vamos a ver de qué otra manera, si vía telefónica o por medio del Facebook, que cada vez tenemos muchísimos más gentes que le dan el like a nuestra página, al igual que a nuestras nuevas secciones. Así que más adelante les vamos a estar diciendo de esta excelente premier que tenemos en exclusiva para todos ustedes. Esta premier de la película de Bruce Willis, futurista You Know. Sí, definitivamente, señores. Y claro, entre las múltiples secciones que tenemos el día de hoy estará nuestro chef, el chef Horacio. ¡Qué rico! El día de hoy no tengo nadita de hambre, pero... Gracias a Dios. Hoy sí le tocará a las demás personas que... Pero por favor, dinos por qué no tienes hambre. Cuéntanos qué comiste, Andrés. Ay, desayuné, comí, me entremé y pasé a un lugar muy conocido de comida rápida y me he empaquetado, yo no sé por qué a estas horas, pero unos hot cakes y una hamburguesa y un... Es lo que hace la alegría. Cuando uno está bien, ¿a poco no? ¿Cómo caminando se va a terminar rodando en vez de caminando? Pero bueno. Ojalá y todas las mujeres o a todas las personas que comemos ese tipo de calorías se nos acomodaran como se acomodan aquí, mi querida Wendy, ¿no? Yo me pago lo que tú te pacasas y saldría rodando de aquí. ¿Pero qué nos parece? Antes de mandar a corte, Berito, yo sé que ya ibas para allá, pero quiero felicitar a una persona que no considero un amigo, lo considero mi hermano del alma. Yo sé, carnalito, que eres grande dentro de los grandes y ahora sí viene lo bueno. Un abrazo para Polito Monarres, él es arroba polomonarres, mándenle felicitaciones de parte de toda la gente de Tu Casa TV. Carnal, se te quiere. Ay, también quiero felicitar a Magda, te amamos y te adoramos porque ya nos hizo ver la gran maleta hermosa y tierna que le pusiste a Rafa para el día de hoy. No fue Magda. No fue Magda. Fue Fidela. Ah, mi Fidela, Fidela, su muchacha. Fidela, un besote, Fidela, de verdad, ya quisiera yo que alguien me pusiera una maleta de esos con juguitos, zapatitos, de todo le puso. Algo quiere, no es dinero, quiere ser la patrona de la casa. No, no es cierto. Oye, yo me hago uno que justo iba a decir también, Polo, un gran beso. Y yo sigo esperando la fiesta, ¿no? Que va a ser mañana, me parece. Pero bueno, lo importante, señores, es que ya iniciamos con esto, ¿qué es? ¡Su Casa TV! ¡Viene! ¡Viene! No se mueva, que ya regresamos con los espectáculos. No se mueva, que ya regresamos con los espectáculos. Los amigos, y bueno, de verdad es que sí nos traen chismes. No, 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 información. ¡A tiempo! ¡Voy a tiempo! ¡Por acción! ¡Por acción! Porque si no, aquí me meten esas pelotas. Es tirar las cosas, romperlas y luego recogerlas. No, bueno, vi así como de, pero mira, a tiempo. A tiempo, Berito. Gracias. Gracias, mi Ingrid. Y me amo, Martín. ¡Ey! Cámbia de tema. Sí, cambiemos de tema. Y que nos traen en materia de espectáculos, mi querida Ingrid. ¡Ay, pues mucha información para mí, mito! Así es, mucha información porque se podría decir que es chisme. Porque ayer se empezó a escuchar que Sentidos Opuestos, compuesto por los dos, por Alessandro Rosaldo y por Chacho Gaitán, estarían este domingo en la academia. No, ¿cómo? ¡No, no! ¿Cómo así? Chisme y no, me voy. Bueno, bueno, era comentario, pero aquí, como no se hacen chismes, sino es la información fidedigna, mi querida Ingrid Lasper se contactó con la gente de TV Azteca que se encarga del talento de la academia.